La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPSE noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor. En estos momentos se registra un accidente aquí en la avenida Internacional, con calle 20 de la colonia Ciudad Industrial. Como podemos observar, este vehículo con placa ZAD 3415 se impactó contra este poste de alumbrado público aquí en la avenida. Ya podemos observar cómo quedaron las condiciones de este automóvil, que afortunadamente no tiene mayores daños. El incidente se registró también porque este vehículo colisionó con este que vemos ahora en pantallas. Este automóvil blanco con placas ZAS 8418. Al lugar ya han llegado los cuerpos de seguridad. Para deslindar las responsabilidades podemos ver la situación y el panorama y las condiciones de este automóvil plateado. con placa ZAD 3415 debido al golpe que se llevó. Estas fueron las condiciones en las que quedaron. De acuerdo a las versiones, este automóvil blanco iba en esta dirección como se encuentra. sin embargo, el vehículo plateado al intentar rebasar, pues ocurre esta situación. Podemos observar ya los agentes de seguridad están en el sitio de la Secretaría de Seguridad Pública dialogando con los conductores de ambos vehículos que afortunadamente solamente hay daños materiales, no se registran lesionados. Como podemos observar, tampoco a pesar del incidente, no se está viendo afectado el tránsito vehicular en esta zona. Repetimos, Avenida Internacional con calle 20 de la colonia Ciudad Industrial, en donde se registra este accidente. Esta mañana afortunadamente no hay lesionados, únicamente daños materiales. Estos dos vehículos fueron los involucrados. El golpe que se llevaron ambos automóviles fue por los costados. Podemos observar cómo quedó la parte delantera de este vehículo plateado debido al incidente y bueno, porque se vino a impactar contra este poste, lo que generó que también frenara y no tuviera mayores afectaciones. Repetimos, a pesar de este accidente, no hay daños, no hay lesiones para los conductores. Ambos conductores están estables, no hay tampoco la necesidad del arribo de alguna ambulancia, pero ya se encuentran también a la espera de las aseguradoras para deslindar las responsabilidades y por supuesto conocer realmente la situación de lo que ocurrió. Peritos de la Secretaría de Seguridad Pública, como podemos observar, ya están en el lugar dialogando con ambos conductores para escuchar las versiones y bueno, pues ya llegar a un acuerdo correspondiente. Repetimos, esto ocurrió en la Avenida Internacional con Calle 20 de la Colonia Ciudad Industrial. Con imágenes de mi compañero Eduardo Ceballos para SN Policiaco, Gretel Mac.